Tiempo Tiempo, ¿qué hay que decir? Tiempo, te espero aquí Y ya no sé ni qué esperar Y ya no sé cuándo vendrá Y ya no sé ni qué esperar Y ya no sé cuándo vendrá 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 Correr, perder noción de ti, escaparé, si tengo un segundo más, un minuto más para encontrar, cuando yo estoy muy feliz, quédate aquí, sigo sin ti, quedado por aquí. Mientras más me aferro, más me desconecto, soltego este momento, tengo que entenderlo. Y déjame llegar, verte correr, perder noción de ti, escaparé, si tengo un segundo más, un minuto más para encontrar, cuando yo estoy muy feliz, quédate aquí, sigo sin ti, que I'm more like you.